Música Llevaron a cabo la poda de árboles en Escuela Sor Juana Inés de la Cruz, en el barrio del NIT. La directora de la escuela comentó que estas acciones son una respuesta a la solicitud de los padres de familia y de la dirección del plantel. Aseveró que se trata de eliminar riesgos para los alumnos y darle una buena imagen al colegio. Agregó que fue gracias a los trabajadores, motosierras, hachas, machetes y tijeras que se pudieron ejecutar estas podas que eran urgentes, ya que nunca se habían hecho con anterioridad y algunas ramas ya habían alcanzado un gran tamaño. Subrayó que estas podas se realizaron de manera responsable, con la intención de afectar en lo menos posible a los árboles. Informó Hidalgo Noticias punto com Música 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 Música